Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso Dead by Daylight, pero hoy os traigo un vlog en el que, bueno, como va siendo costumbre después de cada evento, voy a comentar un poco pues mi opinión al respecto de lo que hemos podido ver en esta especie de evento del tercer aniversario, el cual así, de entrada y sin paños calientes, ha sido flojo. Flojo, flojo, muy flojo. Realmente que ha tenido este evento en sí, una especie de decoración en barriles, en algún que otro elemento también del mapa y bueno, obviamente en los motores y en los ganchos y luego, ¿qué más, qué más nos ha aportado a nosotros como jugadores tanto killers como supervivientes? Pues como supervivientes hemos podido disfrutar de una especie como de petardos extraños que podíamos conseguir en las redes de sangre y recapitulando, ¿los pasteles? ¿Qué ha pasado con los pasteles? Porque a ver, yo de superviviente he conseguido cada dos o tres redes de sangre un pastel, para que me saldrían dos pasteles en una red de sangre ha tenido que ser del triple prestigio nivel 50 y porque hacía dos o tres que ya no me daban absolutamente nada. La frecuencia de obtención de los pasteles especiales que venían a ser pues una especie de dobles puntos que nos daban un 103% de puntos extra a todos los integrantes de la partida, algo así como unos puntos dobles, pero la verdad es que la frecuencia, horrible. Y ya no os cuento el principio de este evento, simplemente no se podía jugar, han querido implementar un montón de cosas a la vez, que si lo de Ghostface, que si el balanceo, que si el evento y el resultado ha sido el que ha sido. El matchmating ha seguido su progresión como últimamente está llevándolo más o menos el juego, fatal y horrible, y aunque en algunas partidas es posible que sean premades que tengan diferentes niveles, ni de coña en todas puede ser siempre igual. Y rangos 4 mezclado con rangos 19, porque si, para evitar las largas esferas en el lobby y luego encontrarte con partidas completamente desbalanceadas. Después de aquel stream que hicieron anunciando tantísimas cosas, el modo historia, el pase de temporada, el tema de los nuevos aspectos cosméticos que se van a venir, por supuesto los servidores dedicados, el rework de Freddy, un montón de cosas que en teoría tenemos que empezar a ver ya mismo. Para julio se tiene que venir el principio de implementación de los servidores dedicados, el rework de Freddy, a ver cuando lo meten de una vez, pero es que realmente este evento ha sido un evento sin alma. Muchos de nosotros hemos estado más pendientes de estar en un lobby e intentar que se pasara el rato, lo más rápido posible para empezar a jugar y no perder pues eso, el tiempo en el sentido de, madre mía, ahora hay un evento y no lo estoy jugando. En sí que hemos conseguido en este evento, yo más o menos unos 12 millones de blood points aproximadamente, desde los puntos dobles anteriores, juntándolo con lo de este evento que ha venido después. Pero realmente ni una sola skin temática, original, algo diferente para el tercer aniversario, no se han currado nada de eso, simplemente una decoración como la que hubo en Navidad también temática y ya está esta especie de ofrendas que bueno, no está mal, parece que sí, consigues puntos, si entras en partida, porque ya va como va, depende qué horas, es completamente imposible, de 15 a 20 minutos o lo que sea. The Killer ha sido un desastre en general y es que es una tónica que lleva cumpliéndose desde hace ya algunos eventos atrás, porque el evento que hubo, que fue el último evento del año nuevo chino, tampoco es que tuviese excesivamente recompensa, no hubo puntos dobles en ese evento, ¿qué tipo de evento es? Si no hay puntos dobles, el último así, que fue la hostia y yo creo que de los mejores eventos que han hecho para Dead by Daylight ha sido el de Halloween del año pasado, unas skins increíbles, brutales, tanto de killer como de superviviente, incluso expandieron un poco el universo de Dead by Daylight, vieron el aspecto en teoría de Vigo, un personaje muy poco conocido, e hicieron una skin con Dwight, luego también Claudette, pues tuvo otra skin así también bastante chula, con no sé qué historias de un néctar y demás, las skins de killers fueron todas brutales y bueno, después de que la comunidad se quejara un poco, ya que solo se podía conseguir una en el evento de las seis, pues al final se pudieron conseguir dos en el evento, que estaba mejor, hubo puntos dobles, vamos, lo que viene a ser un evento de todas, todas, y encima cinemáticas y encima lo que os digo, expandiendo historia y demás, ¿este evento del tercer aniversario qué ha tenido? ¿La ofrendita de los pasteles? Porque lo de los petardos a mí sinceramente me da exactamente igual, no sé, realmente le ha faltado muchísimo para llegar siquiera al nivel de evento, porque os aseguro que me pongo cualquier killer con una build de farmeo y consigo también 50 y 60 mil puntos en partida, no hace falta que haya puntos dobles ni ofrendas. Yo la verdad que en un evento busco eso, que se puedan conseguir nuevas skins, nuevos objetos, armas para los killers, alguna nueva implementación que realmente merezca la pena, era el tercer aniversario y se habían anunciado un montón de cosas, podrían haber puesto alguna de ellas, algún avance, alguna historia, realmente se ha quedado, para mi punto de vista, muy cortito. Así que no queda otra que esperar a que el siguiente evento o lo siguiente que implementen en el juego, pues tenga un poco más de chicha, de sustancia, que podamos decir, madre mía, esto sí que lo voy a jugar, tengo mono de volver otra vez al evento para poder conseguir, pues no sé, tal cosa o tal otra, y no esta especie de evento que ha funcionado de aquella manera, en el cual pues tampoco han implementado básicamente nada interesante, y bueno, la ley del mínimo esfuerzo para mi ha sido este evento, una decoración por aquí, una especie como de ofrendas recicladas por allá, y ya está. La nota de este evento, insuficiente, poned la nota numérica que queráis, pero para mi no ha cumplido las expectativas que yo tenía puestas en el evento, en sí pues sí, habremos hecho un montón de nosotros, un montón de puntos dobles, pero bueno, si gracias al evento lo que he podido conseguir es mi Ghost Face, por ejemplo, a triple prestigio nivel 50, no sé, pero me lo he currado yo, a base de repetir partidas y de ir haciendo cosas y de, en fin, no sé, no es a lo que aspiro en un evento de estas características en Dead by Daylight. De todas maneras, no todo es malo, seguro que a muchísimos de vosotros os ha parecido un evento más que correcto, o acabáis de empezar a jugar Dead by Daylight y habéis dicho, bueno, pues si estos son los eventos, al menos se consiguen más puntos, y el tema de los petardos también os habrá pillado de nuevas, en fin, para gustos, colores, también os lo digo, pero generalmente la gente que hemos estado en otros eventos de mucha más calidad y demás, pues añoramos un poco eso, así que, en fin, no me quiero despedir de este vlog sin antes preguntaros a vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? ¿os ha parecido suficiente el hecho de que hayan traído esta especie como de ofrendas? ¿y ya está? ¿qué os gustaría haber visto en este evento? ¿alguna cosa en particular? ¿alguna skin? ¿algún arma? ¿alguna idea que se os ocurra solo a vosotros? Dejádmelo en la cajita de comentarios. Y ahora, sí que sí, me despido de vosotros, así que, like si os gustó, espero que os haya entretenido como siempre, suscribíos al canal, compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta, y a mí me anima a subir más, así que lo dicho, caminantes de lo desconocido, nos vemos en siguientes vídeos, vlogs, guías, juegos, o lo que sea que suba. Por aquí, un saludo para todos, ¡sayonara! ¡Suscríbete al canal!